Bueno, pues es lunes, es lunes de mesa en donde ha participado acá el senador Pormorena César Cravioto todas, casi todas las semanas, normalmente con el senador Emilio Álvarez y Casa, afortunadamente, bueno, él está afuera, Guadalupe Acosta Naranjo, representante del Perdeantelina, ha estado con nosotros esta semana, los tres iguales de inteligentes, de claros, de brillantes y de puntuales en sus posturas. Muchas gracias. Bienvenido, Guadalupe, gracias. Gracias, Azucena. Y por última vez en esta mesa, por lo menos en un tiempo, César Cravioto. Muchas gracias, Azucena. Viene a despedirse porque va. Pues porque vamos a tomar otras responsabilidades en la Ciudad de México y pues ya serán otras las tareas, ya no será tanto el debate político como es parte esencial del trabajo de un legislador, sino pues ahora tengo otras tareas, entonces pues mejor. La conciliación, el diálogo, la apertura, etcétera. Es como secretario de gobierno. Como secretario de gobierno de la Ciudad de México. Agradezco mucho a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que me haya pues distinguido y tenido la confianza en mí para ese espacio. Entonces, pues bueno, ya cierro mi ciclo como legislador y abro mi ciclo como... O sea, tú irías a la próxima legislatura, evidentemente no vas a ser parte de ella, vas directo a la secretaría de gobierno. Sí, bueno, el primero de septiembre que se instala el Congreso de la Unión tomo protesta y luego pediría licencia para, pues digo, aunque nosotros entramos hasta el 5 de octubre, pues ya hay muchos temas que tienes que empezarte a meter, a involucrar. Bueno, pues que tengas mucha suerte. Te agradezco mucho. Ha sido, la verdad, de mucho aprendizaje, en algunas veces divertido, en otras complicado, en algunas hemos coincidido, en otras no, pero bueno, ha sido un gozo que estés acá y bueno, te deseamos mucha suerte. No, yo te agradezco el espacio, agradezco que siempre hayas tenido la apertura y pues en estas mesas creo que es muy importante que la gente escuche las voces de todos y que cuando hay mesas así, pues escuchan los que están a favor de unos, de otros y los que no están a favor de nadie, pero escuchan la apertura y qué bueno que en los medios de comunicación se dan estos espacios y estas mesas y te lo agradezco y espero que cuando ya nos toque tratar temas de la ciudad, pues nos tomes aquí para la llamada para explicar temas importantes. Ahora que ya anda de traje y corbata que nos tome el teléfono porque luego ya ves que pasan cosas, ¿no? La nación lo reclama. La nación lo reclama. Bueno, mucha suerte, César. A ver, Guadalupe, Acosta Naranjo, pues el INE da la super mayoría, a Morena, probablemente el tribunal en un par de días lo confirme, se avanza el tema de la Guardia Nacional para que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y la desaparición de organismos autónomos. Bueno, sí, el INE en una larga sesión el pasado viernes, en la que me tocó asistir, aprobó por siete votos contra cuatro, que la interpretación que ellos dan como correcta es que pueden tener cerca de un 20% de sobrerepresentación los partidos coaligados en la alianza con Morena-Pete Verde. Nosotros sostuvimos y sostenemos, y espero que el tribunal pueda así valorarlo, que esta es una sobrerepresentación que altera el sentido de la voluntad popular. Morena sacó 54.7 junto con Pete y con Verde, por ciento de los votos para los diputados, otra es la elección presidencial, en la elección presidencial tienen un poco más del 59%, pero para la elección de diputados tienen el 54.7% de los votos. ¿Pero crees que el tribunal vaya a cambiar este...? Pues mira, lo deseo, estamos acudiendo el día de hoy, un rato más, en el caso de las organizaciones de Unidos, donde forma parte el Frente Cívico Nacional, llevaremos algo así como 160 mil amicos curi, que hemos levantado en estos días de manera rápida, para ir a pedirle al tribunal, independientemente de lo que está haciendo cada partido, porque los partidos están interponiendo sus recursos, pero nosotros vamos en el sentido de decirle que desde nuestro punto de vista los votos se cuentan, no se pesan. No pueden pesar más los votos de Morena que los votos de la oposición. César, hay quienes señalan que el tribunal es un tribunal a modo, a favor del presidente López Obrador, que no hay muchas esperanzas para que escuchen a la oposición. ¿Qué dices? Bueno, primero decir que lo que el INE resolvió a finales de la semana, pues es lo correcto, es lo correcto porque, como lo hemos venido explicando, pues tanto en la tribuna del Senado, como en varios foros, incluyendo este espacio, hay un planteamiento erróneo, no sé si de mala fe de la oposición, diciendo que había un intento de sobre representación o de agandalle de Morena y sus partidos coaligados para la elección del 2 de junio. Y yo le explicaba diciendo que el asunto es que es híbrida la forma en que se llega al Congreso de la Unión. Ellos nada más hablan del famoso 54%, pero nunca dicen que ganamos 256 distritos, que es el 85% de los distritos. Esos diputados, incluyéndome yo, que gané mi distrito, pues eso es una cuenta. Y la otra cuenta son los pluris, y ahí sí entra el famoso 54%. Y otra cosa que, por supuesto, no estoy de acuerdo en lo que dice Guadalupe, es el famoso que dice que 20% de sobre representación. No, ellos, o más bien la mayoría, cuando la tenía el PRI y el PAN, decidieron en el 2007-2008 hacer una modificación a la ley electoral para que no hubiera una sobre representación máxima del 8% por partido político. Eso lo decidieron ellos, y con esas leyes, con esas reglas jugamos el 2 de junio. Y con esas reglas se calificó la elección del 2009, del 2012, del 2015, del 2018 y del 2021. Y ahora, porque no les gustó el resultado, quieren que no se califique la elección y no se den los plurinominales porque no les combino. Bueno, pues, ni modo, mejor ahora que inicia un nuevo Congreso de la Unión, pues que se sienten las distintas fuerzas parlamentarias, que representan a los distintos partidos políticos, y que hagan modificaciones a la ley electoral, pero que no lo quieran hacer posterior a un resultado que no les gustó. A ver, ahí no nos vamos a poner ya de acuerdo, cada quien está defendiendo su lado de la moneda, pero quiero regresar ahora para saber dónde andan los legisladores perradistas perdidos. ¿Tú sabes, Guadalupe? No. A ver, cuéntame ahora que regresamos. Casi yo en el corte con Guadalupe Acosta Naranjo, César Cravioto, pues no nos vamos a poner, no se van a poner de acuerdo. Pero sí, déjame, déjame fijar esta postura, Azucena. A ver, no es cierto que se modificó la Constitución en el mil novecientos noventa y seis, César. Esta Constitución, el dos mil siete, perdón, esta Constitución viene desde mil novecientos noventa y seis. Sí, correcto. No se modificó la Constitución. Pero la ley sí, ¿estás de acuerdo? Por eso, la ley sí. Ah, bueno. Pero la ley sigue tratando a los partidos como coalición. Nosotros no pedimos que se violara la Constitución, pedimos que se aplique la Constitución, César. No puede ser que para la fracción uno, donde ustedes tendrían, y nosotros, que haber registrado por lo menos doscientos distritos para ir a los pluris, sí se nos tome como coalición. Ahí sí, pero cuatro fracciones después en la fracción quinta, ahí ya se tome como partido. No, se toma como coalición el uno y el quinto. No puede ser de otra manera. Y el cincuenta y seis para el Senado. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Nunca ha sucedido que una coalición o partido haya tenido más del sesenta y seis por ciento de los curules. Nunca. No hay un solo ejemplo. Cuando dicen, así se hacía, pues no sé, en mil novecientos treinta y ocho, en el cuarenta. Bueno, pues ahí sí, pero después de la reforma del noventa y seis, jamás. Porque ninguna coalición había tenido. Jamás. ¿Ninguna coalición? Ninguna coalición. Es más, si hubieran tenido trescientos distritos, no doscientos ochenta y cinco o cincuenta, no hubieran tenido derecho a ningún pluri. Ese es el espíritu de la Constitución. Tú tienes trescientos, ya no tienes derecho. Imagínate, ¿qué tal si hubieran sido diez partidos, Azucena? Les quedamos a deber el ocho de aquel dos mil treinta. Setenta y dos por ciento se quedó la coalición de Morena. Setenta y tres. Cuando ganamos el ochenta y cinco por ciento de los distritos en este país, que es otra vez lo que no quieren decir. Mira, yo vuelvo a insistir, no nos vamos a poner de acuerdo, es muy clara la ley y lo hicieron conforme a la ley y seguramente el tribunal ratificará conforme a la ley. Morena fue en dos mil quince a impugnar esto en contra de la sobrerepresentación. Yo estaba en esa sesión. ¿Quién estaba conmigo? A un ladito, Horacio Duarte. ¿Y cómo quedó? Sentado. ¿Y cómo quedó? No, bueno, pero fuimos, pero no, nunca se dio. ¿Y cómo quedó? Bueno, no quedó, no quedó ninguna fuerza con más del sesenta por ciento. Lo impugnamos y lo resolvieron conforme a la ley que estaba. No, no, no. Mira, yo lo que les recomiendo y sobre todo a ustedes y con todo respeto, este, Guadalupe, ahora que van a buscar ser partido político, ojalá lo logren y ojalá logren su registro y tengan el tres por ciento mínimo para que tengan partido político, que cuando tengan una ley la revisen bien porque la ley que mandó el presidente en el dos mil veintidós, que era una representación pura, si hubiera pasado y no pasó por la oposición, no hubiéramos tenido las dos terceras partes, no hubiéramos tenido las dos terceras partes, pero como han estado, perdón que lo diga, con el hígado, este, diciendo no pasa nada y que moratoria y que el INE no se toca y no sé qué, pues ni siquiera se dieron cuenta de eso. El punto, ojalá se hubieran dado cuenta. El punto, ¿qué van a hacer con esa mayoría? Bueno, lo que estamos haciendo y eso es un, eso es muy importante lo que dices, primero abriéndonos a la ciudadanía, que eso es muy importante, porque cuando el PRI y el PAN tenían esas mayorías juntos o o ya en el, en el, en el PRI, en el PRIAN de facto, nos subieron el IVA y no le preguntaron a la gente, le entregaron los bienes de la nación a empresas extranjeras y no le preguntaron a la gente, nosotros estamos haciendo foros, estamos yendo. Los trabajadores del Poder Judicial no están. Sí, en todos los foros han estado, han sido escuchados y vamos a seguir escuchándolos y también, por, por cierto, la reforma al Poder Judicial que viene, ya viene con muchos cambios que se hicieron por los foros que hizo la Cámara de Diputados, pero también por lo que escuchamos. Pero la oposición dice que ninguno sustancial de lo que ellos hubiesen pedido. Bien peorado, ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por ejemplo? ¿Metieron la tómbola? Por ejemplo, ya no va a darse en una sola elección todos, toda la votación de todos los cargos, va a ser unos en el veinticinco y nos vamos a ir. Te matan a pausas. Hasta el veintisiete. Porque fue de lo, de las cosas que pidieron. Mira, yo ya no estoy tan metido en eso. Básicamente ese, ¿No? Ahora, déjame voy al tema del Senado. Y otros. En Cámara de Diputados, pues sí, se queda la coalición de Morena con el setenta y dos punto ocho por ciento. Luego, en la Cámara de Senadores, les faltan tres a la coalición de Morena, tres senadores para tener la mayoría calificada y entonces es que pase todo parejo. Qué bueno que lo dices, Azucena. Faltan tres. Porque es parte de una narrativa medio tramposa que está diciendo la oposición. Y andan dos perredistas perdidos, Walup. No nos dio, Azucena, no nos dio el INE mayoría calificada en el Congreso de la Unión. No nos lo dio porque faltan tres senadores. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la integración de una y otra? Es que los treinta y dos de ERP del Senado son de ERP pura. Tú sacas treinta por ciento de los votos, te toca el treinta por ciento de esos treinta y dos. Esa es una manera distinta en que está regulada la representación proporcional del Senado para la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados sí tiene hasta un ocho, se están quedando casi un veinte, pero hasta un ocho la Cámara de Diputados en el Senado no hay ni siquiera el ocho, es ERP pura. Los treinta y dos senadores son ARP pura, por eso no alcanzaron a tener el sesenta y seis por ciento. Bueno, pues sea por eso o por lo que haya sucedido con el tema de la votación, les van a faltar tres y ahí pues va a depender de la oposición. Yo no sé dónde están los dos senadores, no me correspondía a mí. Son del PRD, ¿no? Bueno. Pues de lo que, sí, porque además esos partidos mantienen su registro en sus estados, son uno de Tabasco y otra de Michoacán. Tú eres representante del PRD en el INE. Suplente y ya me despido, ya se fue Noronha. Entonces yo ya lo voy a extrañar tanto que yo ya no voy a ir. No tiene sentido para ti. No, no tiene sentido, no la vida me da un vacío muy grande sin Gerardo ahí en el Senado, en la Cámara. ¿Puedo venir aquí contigo? Pudiera ser, pudiera ser, no sé siquiera él venir. Ahora que. No me habla, cuando yo hablo se levanta. Es cierto. Entonces no me habla. Imagínate qué cosa se va a tentar, sale y sale cada vez que vaya a hablar. Bueno, a ver, entonces les faltan tres, hay dos PRDistas que están perdidos y uno más que no sé, no, pues ya nada, es desde PAN o PRD o PRI. O MC. O MC. O MC tiene cinco, MC tiene cinco senadores. Bueno, tiene razón en eso César. No les dio la votación y el INE no podía dar porque ahí no hay sobre representación que interpretar porque se repepura, por eso es la diferencia, no tienen dos tercios. Y yo solicitaría de manera muy amigable a los senadores de oposición que se comporten como senadores de oposición, porque si efectivamente se mantienen en una postura firme y digna, las contrarreformas, porque son contrarreformas para mí desaparecer el INAI, el IFETEL, la COFESE, que hicimos e integramos con Pablo Gómez sentado conmigo en el Pacto por México, redactando Pablo Gómez conmigo, que no se haga, y las votó Mario Delgado, porque era senador, el presidente actual de Morena, todo esto que hoy quieren destruir, que dicen que es remalo, se les olvida que ellos lo redactaron, y ellos lo votaron junto con nosotros, no es cierto que les cayó de la luna, la votó Mario Delgado, lo votó el del IMSS, este, el actual director del IMSS, Soe Robledo, que era senador, en paz descanse Miguel Barbosa, que era el coordinador de la fracción parlamentaria, todos ellos votaron estas reformas, y quien la redactó, el IFETEL, y la COFESE, se llama Pablo Gómez, y estaba sentado conmigo, nos sentábamos, porque yo era Costa y él era de la G, Gómez, nos sentábamos juntos, que no se haga Pablito, que la Virgen le habla. Bueno, entonces, vamos a ver que la oposición se porte como oposición. Sí. Tres senadores harán la diferencia, y pues estará en ustedes, si se mantienen unidos o no, si alguno pues se quiere ir a Morena, si coincide ahora con la ideología de Morena, etcétera, veremos y diremos. Un minuto para concluir esta mesa de lunes, Guadalupe. Bueno, pues desearle primero suerte a Gabriel. Te agradezco. Segundo. Te agradezco. Espero, espero, efectivamente, que la oposición se comporte como oposición, y que el tribunal interprete correctamente los recursos que ciudadanos y partidos están interponiendo en este momento, para que no haya esta mayoría espuria en la Cámara de Diputados, porque será una mayoría espuria, creada artificialmente, no dada por los ciudadanos. Esa mayoría espuria, nosotros tendríamos el derecho de desconocerla. Punto. Bueno, gracias, Guadalupe Acosta Naranjo. César Carabioto. Pues otra vez, agradecerte el espacio, Azucena, de desear que todos los legisladores y legisladoras de este país, pues entiendan el mandato popular, porque al fin de cuentas la gente se manifestó en las urnas, en el dos mil dieciocho, con una mayoría de treinta millones de votos, en el dos mil veinticuatro, treinta y seis millones de votos, para transformar este país. Ese es el mandato popular. Para diputados. Eso es lo que vamos, eso es lo que vamos a hacer en 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 las cámaras, o lo que van a hacer mis compañeras y compañeros senadores, y diputados y diputadas, y senadoras, y y ojalá que tengamos una mejor oposición en los próximos seis años, porque esta fue bastante malita. Ojalá. Gracias, gracias César Carabioto por estar aquí. Muchas gracias. Semana a semana, de manera puntual, alerta a esta mesa de debate, que te vaya muy bien. Gracias. En la Secretaría de Gobierno, y ojalá que podamos hablar pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, y sí. Y mucha suerte. Te voy a estar llamando mucho, ojalá me tomen la llamada cuando haya que explicarle a la gente temas de la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias Guadalupe y Acosta Naranja. Gracias.